En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre tuvo lugar la tarde del jueves la actividad liderada por la Comisión de la Verdad denominada Acuerdos por el Agua. La comisionada Lucila González expuso para enlace noticias los motivos de este encuentro. Sí, yo creo que lo más importante para la comisión son los factores de persistencia, no podemos coger uno por uno de los casos, pero sí estamos haciendo un esfuerzo de la mano de los testimonios de las víctimas y de los responsables y de actores que tuvieron alguna relación con el conflicto armado o responsabilidades en el gobierno, entender cuáles son esos factores que permitieron que cosas tan horribles como esas, que un río como el río Magdalena en este territorio tenga 7.000 desaparecidos, es un despropósito humano, político, ético, y entonces en la medida en que seamos más conscientes de cómo es posible que eso suceda, podemos entender qué es lo que hay que transformar para que nunca más vuelva a suceder. La jornada tuvo la participación de los artistas plásticos de la región quienes tuvieron la posibilidad de dar a conocer en el marco de este encuentro sus obras de arte. En la medida en que seamos más conscientes de cómo es posible que eso suceda, podemos entender qué es lo que hay que transformar para que nunca más vuelva a suceder, es decir, qué fue lo que permitió que eso sucediera. Cuando entendamos eso vamos a entender cuál es la transformación que hay que hacer de orden cultural en primera instancia, ética, política, institucional, legislativa. El evento fue transmitido por Enlace Televisión, otros canales de la región del Magdalena Medio y por redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!